A mí me gustaría que el responsable del Tren Maya, si nos pudiera explicar un poco sobre esta deuda histórica localizada, a qué se refiere, cuánto es lo que se pagó. Y segundo, presidente, sobre este mismo tema del Tren Maya, usted habla sobre un cambio de paradigma y poner atención en el desarrollo de los pueblos del sur, pero hay algunos ejidatarios, personas de las comunidades que están preocupadas porque lleguen consorcios hoteleros a esta zona. Entonces, yo le quisiera preguntar, presidente, si usted o el equipo del Tren Maya está pensando un desarrollo hotelero mucho más comunitario o en especie de cooperativas como sucede en Coetzalán, Puebla, en donde las mujeres son las que administran las cooperativas y desarrollan proyectos comunitarios hoteleros. Ese sería el primer momento. Si hay algo parecido a eso, presidente, respecto al Tren Maya, por favor. A ver. ¿Cómo no? Miren, su primera pregunta con respecto a los derechos de vía. Cuando iniciamos los trabajos de investigación sobre cómo estaba esa situación en todo el trayecto existente, descubrimos que en ningún archivo ni de ferrocarriles nacionales, ni de la SCT, había registro de muchas propiedades. Era virtualmente inexistente, o sea, que se suponía que teníamos un derecho de vía, pero en los hechos no lo existía. Y también fuimos descubriendo que había muchas demandas que se habían ya perdido por parte del gobierno federal de gente que le habían tomado su terreno y nunca le pagaron esos derechos de vía. Hicimos un proceso que ya llevamos bastante tiempo, más de un año en este proceso de ir recuperando, y empezamos hace tres semanas a hacer los primeros pagos de esa deuda histórica de esos derechos de vía que no se habían pagado, suman alrededor 750 millones de pesos. Hay, inclusive, todavía nos faltan algunos, inclusive derechos de vía de carreteras, como es el caso allá en Carrillo Puerto, en Quintana Roo, donde todavía se deben juicios pasados sobre los derechos de vía que no fueron pagados. Entonces, estamos en ese proceso liquidando lo que corresponde a gente. Y vemos que este es un acto de justicia. ¿Por qué? Porque el primer efecto es resarcir un daño que se hizo hace mucho tiempo y restablecer un Estado de Derecho que tiene esta gente. En relación a la cuestión hotelera, sí es muy importante ver los distintos factores que hay. Va a haber muchos productos diferenciados a lo largo de todo el Trem Maya. Lo que estamos buscando primero es asociarnos con los dueños de la tierra, con los dueños originales. Es una fórmula que queremos de que ellos se queden. No les vamos a comprar a nadie, queremos que se queden y ellos tengan dos opciones para ganar. ¿Cómo? A través de rentas o a través de participaciones. Esa es la primera parte. Segundo, dependiendo la calidad y la naturaleza de los negocios que se generen, porque puede haber negocios muy sofisticados en términos de hoteles boutiques o comunidades muy, más sencillas, programas así de habilitar a comunidades para que sean ellos los prestadores de servicios, van a variar los niveles de participación de las comunidades. En todos los casos lo que queremos es capacitar a la gente, ya que sea como que actúen como propietarios, que estén capacitados para exigir sus derechos, saber qué deben pedir a cambio, o como operadores. Eso va a depender mucho de la naturaleza de los negocios que se estén generando. Pero en todos los casos reitero que la intención del Trem Maya es involucrar a los dueños originales de la tierra, a los vecinos, y sobre todo tiene un proceso de muchos niveles donde puedan participar los locales y en ese sentido generar un mejor reparto de la riqueza. ¿Cuál será esta deuda total que se tiene, además de los 750 millones que nos comenta? ¿Cuánto más se prevé de liquidar esta deuda histórica? Faltan algunos ajustes que nos tiene que dar el Indavin sobre esta zona que le digo del Caribe, que ya estamos ahorita prácticamente en esas negociaciones, ya es una parte, como la mitad de lo que hemos hecho hasta este momento, yo creo un poquito menos. Están haciendo estos ajustes, esas negociaciones con las comunidades, pero son las de las etapas seis y siete fundamentalmente.